Tropical Caribe, también el 16 de septiembre con tristeza y profundo dolor nos estaban comunicando a todos los seguidores del fallecimiento de nuestro compañero Gavino Aguillón Arreola quien tuvo complicaciones con su salud meses atrás compañero de mil batallas participando en tres etapas como bajista y luego como guitarrista con Tropical Caribe la primera fue en el 86, la última desde el 2011 al 2024 dejándonos un sinfín de recuerdos que siempre llevaremos en nuestros corazones tras convertirse en un miembro más de nuestra familia Gavino una persona tranquila y respetuosa con el público estaba muy dedicado a su familia, a sus nietos nuestro aprecio y abrazo a su esposa, a su esposa María sus hijos Carla, Rigo, Israel y Nayeli Gavino Aguillón Arreola descanse en paz ahí lo tenemos se fue nuestro amigo coincidimos mucho en programas de televisión siempre con Paula y el Tropical Caribe ahí están los muchos comentarios muchas condolencias que mandaron a la familia pero pues lo sentimos demasiado y también damos las condolencias ya que no lo transmitimos la semana pasada y hoy aprovecho para enviar saludos y condolencias a su familia que Dios lo tenga ya con él ahí está Gavino un elemento como todos muy importante dentro de la organización del Tropical Caribe de Paula de Lolo Loera perdón Hugo Caribe mira ahí está ahí estaba su cuerpo presente y ahí está Gavino siempre con aquella alegría músico musicazos el pelo como los artistas grandes porque es la vida de ellos dicen dicen en el ambiente artístico el show debe continuar la verdad será difícil sin ti mi buen amigo Gavino Aguillón Arreola dice el Tropical Caribe cuando un amigo se va Alberto Cortés la artista cuando un amigo se va queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo cuando un amigo se va queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río cuando un amigo se va una estrella se ha perdido la que ilumine el lugar donde hay un niño dormido cuando un amigo se va se detiene en los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino cuando un amigo se va galopeando su destino empieza el alma a vibrar porque se llena de frío cuando un amigo se va queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras de lastigo cuando un amigo se va se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido cuando un amigo se va queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo de Alberto Cortés descansa en paz gavino bien millones de personas en diferentes partes muchísimas gracias que no lo puede llenar que no lo puede llenar que toque la gana huy 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 oh es un manana es frito un manana es frito una banda ¿no? ¡túmpate primo! ¿ya vieron quién está arriba del toro? ¡relejo! 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 ¡relejo!